¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. El día de hoy les platicaré de la vida y obra de Meche Carreño, actriz mexicana que tuvo una corta y prolífica carrera actoral, pues decidió retirarse de los sets de grabación a la edad de 42 años, esto debido a las desgracias de las que fue víctima, una por la muerte de su ex esposo y luego el fallecimiento del hijo de ambos. Cabe resaltar que los dos hombres murieron en accidentes automovilísticos. Además de sufrir dichas pérdidas, Meche también se vio afectada por el acoso de uno de los hombres más poderosos del gobierno de José López Portillo, quien se dice se enamoró de ella y decidió cortejarla no importándole que la actriz estaba felizmente casada y rechazaba en todo momento al descarado sujeto, quien tras ser despreciado por Meche se obsesionara con ella y emprendiera una fuerte intimidación hacia el artista y su familia, obligándola a huir del país junto con su esposo y su hijo. Fuertes rumores de esa época aseguraban que el hombre en comento era el apodado Negro Durazo. María de las Mercedes Carreño Nava nació en Minatitlán, Veracruz, el 15 de septiembre de 1947. Aún siendo niña, ella y su madre se fueron a vivir a la Ciudad de México, donde encontró su vocación como actriz. Inició su carrera artística el 6 de mayo de 1964 y pronto se convirtió en empresaria teatral y después en productora de películas. Trabajó, entre otras, en las cintas La Choca de Emilio Indio Fernández, además en La Vida Cambia, La Mujer Perfecta y El Mar. Mercedes Meche Carreño es recordada por ser uno de los símbolos sexuales del cine mexicano, así como una de las actrices más abiertas de su época. Por ello es que nunca cayó sus tragedias, aunque sí prefirió vivirlas alejada del público. Su primer gran éxito en el séptimo arte fue en la cinta Damiana y los hombres, catapultándola a la fama a los 19 años de edad. De la mano del productor y fotógrafo José Lorenzo Sacani, con quien Meche contrajo por primera vez matrimonio. Al poco tiempo de casados, la actriz y su esposo formaron la compañía cinematográfica Uranio Films, en la que Sacani producía y Meche escribía guiones para películas. Después de varios éxitos y fracasos en la pantalla grande, la estroniza tuvo a su primer hijo, al que llamó José en honor a su esposo del que en un corto tiempo se divorció. En el año 1974, Meche conoció a Juan Manuel Torres, quien escribió La otra virginidad, película que la actriz protagonizó junto a Valentín Trujillo. Además de que este film se convirtió en uno de los mayores éxitos en la carrera de Carreño, fue igual de importante en el ámbito personal, ya que Juan Manuel se convirtió en su segundo esposo, esto en el año 1976. De dicha relación nació su segundo hijo, Juan María Torres. En los años 80, cuando ya se había posicionado como una de las actrices más atrevidas de México, Meche participó en la película El Noa Noa, donde fue ligada amorosamente con Juan Gabriel. También trabajó con el divo de Juárez en el video musical He venido a pedirte perdón y en la cinta Es mi vida. A partir de entonces, comenzaron una gran amistad. Mientras cosechaba éxitos como actriz, vivía derrotas en el plano sentimental, debido a su segundo divorcio, motivo por el cual Meche decidió irse a vivir a Estados Unidos, llevándose a su hijo. En 1980 sucedió la primer tragedia del artista, pues Juan Manuel Torres, su ex esposo, murió a los 41 años de edad en un accidente automovilístico en Tlalpan, esto durante la madrugada del 17 de marzo de 1980, causando un gran golpe emocional a Carreño, que la obligó a hacerse cargo completamente de su pequeño. Luego de permanecer en Estados Unidos por algunos años, viviendo de su carrera como argumentista y productora, vino la segunda tragedia que acabó con la faceta de actriz de Meche. Y es que su hijo, Juan María Torres, falleció también en un accidente automovilístico que ocurrió en Nueva York en el año 1988. Según comentó la misma Mercedes, este acontecimiento fue tan fuerte para ella como madre que decidió retirarse completamente de la escena pública y se dedicó a escribir. Meche Carreño decidió dejar su carrera a los 42 años, debido a la muerte de su hijo, Juan María Torres, y prefirió vivir su duelo alejada de los escenarios. Tras esta fatalidad en su vida, Carreño mencionó que esperaba poder afrontar la tragedia desde su soledad. Sin embargo, después de varios años de haberse alejado de los sets de grabación, confesó que el dolor seguía siendo como el día en que murió su hijo. Luego de varios años luchando contra el cáncer, la estroniza presentó un severo cuadro de anemia que la obligaba a estar en cama, motivo por el cual necesitaba a más de un asistente para sobrellevar dicho padecimiento. Finalmente, quienes acompañaron a Meche hasta el día de su muerte habrían sido José Sacani y su sobrina María de Lourdes Newton. Según reportaron los medios de comunicación, fue esta última quien dio a conocer el deceso de la estrella de cine, informando que su tía sufría de cáncer de hígado, enfermedad que la llevó a ser internada en un hospital en Estados Unidos, donde a pesar de los cuidados que tuvieron con ella en los tres días que estuvo en dicho nosocomio, no lograron estabilizarla y murió el 21 de julio de 2022 a los 74 años de edad. Y bueno amigos, gracias por su atención. Los esperamos en nuestro próximo vídeo.